Listo, doctor. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Bien, pues si todos ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Ahora, solo para confirmar. ¿Sí? Ya se ve. Sí, ya. Perfecto. Bien, hola, pues sean todos bienvenidos a esta charla y muchas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar con ustedes este día. Hoy vamos a platicar sobre los triatóminos, vectores de la enfermedad de Chagas, como lo indica la diapositiva. Pero antes de iniciar, me gustaría que los que están viendo o los que están escuchando este video tengan en mente un dato reportado en el año 2014 por la Organización Mundial de la Salud, el cual dice que aproximadamente 65 millones de personas, 65 millones de personas se encuentran en riesgo de infección y de padecer la enfermedad de la que hoy vamos a hablar. Por lo tanto, la información de la cual vamos a platicar hoy les puede ser de mucha utilidad, pues tal vez para no ser parte de esas 65 millones de personas. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar. Bien, como todas las buenas historias, esta es una de las historias y que esta historia inicia, pues, por la noche, con una de las personalidades más conocidas en la biología, particularmente por sus apuntes sobre evolución. Bueno, le preguntaría quién es, pero pues es muy conocido, es exactamente Charles Darwin, quien, si no recuerdo mal, el 25 de marzo de 1835, durante su viaje a bordo del mítico barco, el Bicot, anotó en su diario, palabras más, palabras menos, que durante la noche, bueno, durante la noche experimenté un ataque, un ataque de la gran chinche negra de las Pampas. Durante este ataque, como lo llama Darwin, también menciona lo asqueroso, así lo dice él, lo asqueroso que sintió, que fue sentir caminar en el rostro a un insecto sin alas de aproximadamente una pulgada de largo. Les hago la conversión, una pulgada son 2.4 centímetros. Otro detalle muy particular, el cual Darwin describe en su encuentro con los teatominos, es que cuando los insectos se encontraban amplientos, por lo general, son delgaditos, son muy flacos, como si fuera una oblea, los que conocen las obleas coronado, pues, sabrán de qué estoy hablando, no se preocupen, más adelante lo vamos a ver, pero que después de alimentarse, éstas se atendían a rellenar como unas pequeñas pelotitas, hagan de cuenta como una de las uvas muradas, así se ven, una uva murada chiquita. Y también menciona que eran fáciles de aplastar, me imagino que Darwin tuvo que haber aplastado uno que otro teatomino para poder notar esta característica. Además, en este mismo viaje, Darwin realizó un experimento, bueno, realizó varios, pero pues este fue otro de los experimentos que realizó, en el cual capturó un teatomino que estaba muy delgado, por lo cual, pues, podemos inferir que estaba hambriento. Entonces, lo que hizo fue poner sobre una mesa a este pequeño insecto y lo puso a sus amigos, o bueno, a sus compañeros de viaje alrededor de esta mesa. Notó que cuando los marineros le ponían, o sus camaradas le ponían el dedo, el teatomino inmediatamente extendía, este insecto inmediatamente extendía su proboscide, tratando de alimentarse. Su proboscide es el aparato por el cual ellos se alimentan. Entonces, si alguien le dejaba puesto el dedo ahí aproximadamente durante un rato, el teatomino era capaz de alimentarse en aproximadamente unos 10 o 15 minutos. Y otra cosa importante que él destaca es que la persona a la cual era picada no sentía dolor. Es decir, mientras el teatomino se alimentaba, la persona no se movía. Otra de las observaciones, bueno, un dato que quiero resaltar es que, aunque la mayoría de la bibliografía menciona que es indolora, a mí particularmente, cuando me pica uno de los teatominos, en este caso, teatomapa independiente, yo sí siento dolor. Parece ser que depende tanto de la persona como de la especie de teatomino, si duele o no duele. Otra de las observaciones que Dervin realizó fue con ayuda de una de las personas que se encontraban en el barco, uno de los oficiales, ya que él mantuvo vivo a un teatomino durante aproximadamente unos 4 meses, alimentándolo de la sangre de este oficial. Entonces, durante estas observaciones, él también pudo darse cuenta que, aunque el teatomino ya había comido aproximadamente dentro de unas 2 semanas, aunque no estaba totalmente flaco como habíamos dicho, este teatomino volvía a alimentarse, era muy voraz y era capaz de volver a alimentarse, incluso aunque no estuviera totalmente delgadito. Y bueno, además de estas características y de estas descripciones que hizo sobre los teatóminos, y con base en esta anécdota que les acabo de platicar, en Dervin presentaba algunos síntomas digestivos y nerviosos por los cuales se sospechaba que había muerto por la enfermedad de Chagas. Todavía no hablamos de la enfermedad de Chagas, pero no desesperen, vamos por partes, como decía Jack. Y pues para que no se queden con la duda, aunque no se han realizado los análisis con ninguna tecnología moderna, bueno, al menos que le haya leído, se considera poco probable que Dervin moriera de la enfermedad de Chagas, ya que los síntomas que padecía comenzaron antes de su famoso viaje en el Beagle. Sin embargo, y a pesar de la historia famosa de Dervin y de otros relatos en los cuales se hace alusión a la enfermedad de Chagas y a los teatóminos, fue hasta 1909 cuando se determinó el rol de los teatóminos en la enfermedad de Chagas. Por lo tanto, es importante que conozcamos a los autores que participaron en dichos eventos. Bien, la historia formal del descubrimiento de la enfermedad de Chagas se remonta a 1908, poquito antes del siglo XX, cuando el médico, también epidemiólogo, el médico Carlos Justiniano Rivero de Chagas, o simplemente Carlos Chagas para los cuates, fue enviado al estado de Minas Gerais, en Brasil, durante una campaña, para que apoyara una campaña antimalúdica, antimalúdica, antimalárica, perdón, ya que estaban construyendo un tramo de las vías que iba a pasar por esa zona. El relato cuenta que en una ocasión, uno de los ingenieros que estaba trabajando en la construcción de las vías, platicando con Carlos Chagas, le comentó acerca de unos pequeños insectos que solían vivir dentro de las casas y que usualmente atacaban a las personas mientras dormían, es decir, que pues eran de hábitos nocturnos. ¿Se acuerdan del relato de Darwin? Bueno, pues también este ingeniero le comentó a Carlos Chagas que estos teatominos, bueno, estos insectos, picaban preferentemente en la cara a las personas. Pues bien, con la curiosidad que le caracterizaba a Carlos Chagas, decidió investigar si estos insectos eran portadores de algún microorganismo y, sorpresa, encontró, ojo, en el intestino de estos insectos, que había una gran cantidad de tripanosomas, de tripanosomátidos. Y bueno, ustedes se estarán preguntando hasta este punto, ¿qué es un tripanosomátido? En esa imagen que ustedes pueden observar, que sale del microscopio de Darwin, pues se observa lo que, perdón, de Darwin, de Carlos Chagas, se observa lo que estaba observando en ese momento. Ustedes ahí pueden observar los eritrocitos de la sangre y así es como se observa el tripanosoma cruzi. Sí, entonces ustedes pueden observar que es unicelular y algo muy característico de este parásito es que presenta un cinetoplasto. Más adelante vamos a ver qué es, pero que ustedes aquí pueden observarlo como este puntito que está en la región subterminal. Y otra cosa importante de resaltar de este parásito es que el flagelo que tienen, el único flagelo o la membrana ondulante, no la ocupa para empujarse, la ocupa para jalarse. Es decir, el flagelo es anterior, no posterior. Bien, una vez que Carlos Chagas descubrió el parásito, obviamente tenía que ponerle un nombre. Y a Carlos Chagas no se le ocurrió un nombre mejor que tripanosoma cruzi. ¿Por qué? Bueno, esto lo hizo en honor a su mentor, amigo y jefe, Osvaldo Cruz, al que ustedes pueden observar en la fotografía, y que para ese entonces era el jefe del Instituto de Cereología, que posteriormente cambiaría de nombre. Algunas de las chinches que recolectó en Minas Gerais Carlos Chagas, pues las capturó y luego posteriormente las envió al Instituto de Cereología para su estudio. Obviamente ahí las estudió Osvaldo Cruz y otros colegas en Río de Janeiro, donde pusieron en contacto a estos teatóminos con simios, específicamente los que se observan en la imagen, los marmosets. Son como unos chanquitos, unos simios pequeñitos, y aproximadamente entre unos 20 y 30 días los simios se infectaron, y pues así se determinó, ya que se determinó la presencia de tripanosomáticos en la sangre de estos simios. Y una vez hechos estos hallazgos, pues Carlos Chagas y sus colegas comprobaron que el parásito también era capaz de infectar a los simios, y además posteriormente inocularon ratones, ratas, conejos. Es decir, ya habían demostrado que este parásito infectaba a otros animales. Con estos resultados, Carlos Chagas empezaba a teorizar que probablemente había descubierto un organismo que era patógeno para los humanos, pero que no se habría descubierto la patología que causaba. Por lo tanto, pues obviamente se puso manos a la obra y siguió con sus investigaciones en este sentido. Fue así como en 1909, y como lo dicen los videos de YouTube luego, hace clickbait, realizó un hallazgo que lo cambiaría todo. Pero recordemos que él estaba ayudando en la epidemia de malaria y en una ocasión fue requerido para examinar a una niña. Es decir, una niña que estaba enferma y que presentaba algunas características como, por ejemplo, fiebre, nódulos linfáticos inflamados, ligera esplenomegalia. Esta niña tenía por nombre Berenice. En este primer examen médico, Carlos Chagas la revisó, extrajo un poco de su sangre pero no detectó la presencia de parásitos en la sangre de la niña. Cualquier persona hubiera dicho, bueno, no tiene nada, le receta algo y listo, ¿no? Pero pues no. Cuatro días después volvió a revisarla y bueno, pues en esta segunda revisión, tampoco, no es cierto, en esta revisión se encontró parásitos y bueno, pues dijo, este fue el momento en el que Carlos Chagas observó la presencia de los tipanosomáticos y pues eran parásitos exactamente iguales a los que se habían observado en los changuitos marmoset. Por lo tanto, es en este momento cuando Carlos Chagas descubrió la enfermedad en los humanos, la cual posteriormente sería nombrada en su honor como la enfermedad de Chagas o también como tripanosomiasis americana. Y bueno, dicho sea de paso, mucho ojo, Carlos Chagas descubrió los signos y síntomas de la fase aguda de la enfermedad y además algunos de los síntomas de la fase crónica, lo cual no es fácil porque estos signos y síntomas aparecen años después de la prima infección y además de esto, también identificó el primer reservorio silvestre que era un armadillo. En resumen, podemos decir que Carlos Chagas describió al parásito, tripanosomacruci, la enfermedad que causan los humanos y sus reservorios silvestres, por lo cual fue nominado, si no recuerdo mal, en dos ocasiones al premio Nobel, pero pues como no estaba vibrando alto, pues no se lo ganó, no, no es cierto, no se lo ganó por razones que tienen que ver más con envidia que con otras cuestiones. Bien, ¿no les quedó la duda de qué pasó con Berenice? Porque yo les platiqué que identificó al parásito de una niña, pero pues si luego, ¿qué le pasó a la niña? Bien, pues, ¿qué creen que les pasó? Que se murió, bueno, pues, si piensan que se murió de Chagas, están muy equivocados. Berenice, curiosamente, no desarrolló la fase clínica de la enfermedad y, de acuerdo a los reportes, parece ser que murió de otras causas a los 73 años de edad, pero, con esto no quiero decir que eliminó al parásito, no, para nada, al contrario, vivió con él durante toda su vida, ¿y cómo es posible saber esto? Bueno, pues, lo que hicieron fue que aislaron parásitos de su sangre a la edad de 55 y 71 años, si no recuerdo mal, y bueno, como un pequeño apunte, pues, vale la pena mencionar que la Organización Mundial de la Salud decidió el día 14 de abril como el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas y esto fue en honor a que ese fue el día cuando diagnosticó a la, cuando era niña, Berenice. Entonces, el 14 de abril quedó como el Día Internacional de la Enfermedad de Chagas. Y bueno, por supuesto, y aunque nadie le quita el mérito a Carlos Chagas, durante el proceso de descubrimiento de los diferentes aspectos de la enfermedad que lleva a su nombre, también participaron otros investigadores porque, pues, hacer el descubrimiento solo es, pues, ya un gran logro, pero, pues, los diferentes aspectos tendrían que ser dilucidados en conjunto, en equipo. Estos investigadores que sobresalieron en la investigación los pueden observar en las fotografías, como por ejemplo tenemos a Stanislaus Bonprovacek que para ese entonces se encontraba, si no recuerdo mal, haciendo una estancia en el Instituto de Seroterapia. ¿Se acuerdan del lugar al que enviaron los changuitos? Ahí mero. Él ayudó en la identificación y caracterización de tripanosoma cruzi y también está otro colega de él que participó en el descubrimiento del estadio de Amastigote que es la parte la fase replicativa en los humanos. Ahorita lo vamos a ver en el ciclo de vida. Y además, pero por los no menos importantes, se encontraba Alexandre Joseph Emil Promp que describió el modo de transmisión del parásito. Los que no están familiarizados con este tema hasta este punto deben de estar pensando que pues el parásito ingresa al organismo por la picadura del triatomino, lo cual es incorrecto. Emil Promp probablemente sea más conocido por otros descubrimientos, por ejemplo, por el descubrimiento de la entamera dispar, las dosis y si no recuerdo mal Plasmonium gallinaceum. Pero en este caso en particular demostró claramente que la infección de Cipanosoma cruci era de tipo contaminativa. ¿Qué quiere decir esto? Es decir que el parásito no va inmerso en las heces. ¿Ok? No se transmite por la picadura sino a través de las heces de estos insectos. No se preocupen, en un instante vamos a ver el ciclo de vida y lo vamos a comprender un poco mejor. Bien. Una vez que hemos pues viajado un poco al pasado para conocer un poco de la historia de la enfermedad de Chagas pues remontémonos al presente. ¿En qué escenario nos encontramos? Actualmente la Organización Mundial de la Salud estima que existen aproximadamente de 6 a 7 millones de personas infectadas con tripanosoma cruci en todo el mundo. Como lo podemos ver en la figura si prestan atención notarán que si se ve si prestan atención aquí en la parte en la parte de América notarán que los infectados se agrupan principalmente en América Latina. Originalmente esta enfermedad se consideraba estaba distribuida principalmente en zonas rurales particularmente del continente americano. Sin embargo debido a los crecientes movimientos migratorios muchas de las personas infectadas por supuesto han colonizado otras ciudades y por eso como se observa en el mapa esta enfermedad se ha detectado en otros países principalmente porque la mayoría de las personas migran hacia ese país en Estados Unidos de América Canadá y también se puede observar la presencia en otros países por ejemplo en Europa en Japón y Oceanía y aunque en este mapa no se muestra los reportes recientes también indican que ya hay personas infectadas en un continente africano. Bien entonces hasta el momento sabemos en dónde se distribuye el parásito tripanosoma cruzi y por ende la enfermedad de Chagas pero aún nos falta saber cómo se transmite. Pues bien la principal fuente de transmisión en los países centémicos como lo pueden observar en la diapositiva es a través de la vía vectorial esto es a través de insectos de la subfamilia triatómine particularmente de los géneros rhodmius triatoma y pastrongidus hay otros géneros pero estos son los de interés epidemiológico en segundo lugar tenemos a la transfusión sanguínea de unidades obviamente con infecciones no detectadas y cabe mencionar que este tipo de transmisión la transfusión sanguínea es la principal vía de transmisión en países no endémicos donde no hay triatominos el tercer sitio lo ocupa la transmisión congénita es decir de la madre infectada al feto y con el 1% de la transmisión pues encontramos a la vía oral el trasplante de órganos con infecciones no detectadas y los accidentes en los laboratorios donde se trabaja con tripagnozoma cruz muy bien una vez que ya conocemos las diferentes vías de transmisión ahora podemos enfocar nuestra atención en la enfermedad de Chagas la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana se divide en dos fases y lo podemos ver en la imagen del lado izquierdo la fase aguda y del lado derecho la fase crónica la fase aguda se presenta al inicio de la infección con el parásito esta puede durar aproximadamente de uno a dos meses y durante esta fase podemos ver signos y síntomas característicos tales como por ejemplo el Chagoma que lo vemos en la parte superior izquierda que otro de los signos que podemos observar es cuando el parásito entra por la conjuntiva ocular se presenta el signo de Romagna es caracterizado por la inflamación unilateral en el párpado como se observa en la imagen ojo de acuerdo con las referencias y con las descripciones en teoría este signo es indoloro y además durante esta fase aguda es la única en la cual podemos observar parasitemia en sangre en las personas infectadas asimismo es durante esta fase cuando los fármacos para tratar esta enfermedad como se muestra en la imagen el Benzminazol y el Mipurtimox presentan la mayor eficacia para tratar la enfermedad sin embargo por lo general los signos y síntomas de esta fase pasan inadvertidos porque no todas las personas van a presentar el signo de Romagna porque no siempre el parásito va a entrar por los ojos no siempre la persona va a presentar signos muy característicos para que el médico pueda decir ah tienes charas generalmente puede presentar fiebre que posteriormente se tiende a desaparecer un cuadro muy parecido con la gripe entonces va a depender tanto del parásito como de la persona entonces por eso la mayoría de las personas no son detectadas en esta fase aguda y la mayoría de las personas que están infectadas con el parásito pasan a la fase crónica de la enfermedad de Chagas entonces una vez que el paciente ha cursado la fase aguda ahora sí da inicio la fase crónica de la enfermedad que es la parte derecha en la diapositiva en esta fase pues la podemos subdividir en dos etapas la etapa que se llama etapa latente o indeterminada la cual comprende de 5 a 20 años o indefinidamente ¿se acuerdan de Berenice? la niñita la que estaba infectada con el parásito pero no murió de esta enfermedad sí bien pues esas personas que están en esta etapa están en la etapa latente es decir no presentan los signos y síntomas característicos no presentan una sintomatología clínica pero pues hay otras personas que pasan a la etapa clínica en la cual ya se observan pues los los síndromes que que genera esta enfermedad por ejemplo la cardiometratia chagásica crónica los mega órganos es decir incremento del tamaño del esófago del colon desafortunadamente en este punto de la enfermedad cuando ya se presenta en la etapa clínica no existe un tratamiento para la enfermedad solo existe el tratamiento paliativo para los síntomas entonces en este punto en el cual ya conocemos las características más relevantes de las diferentes fases de la enfermedad de chagás pues podemos dar paso al ciclo de vida de plipanosoma cruci en el cual se integran los elementos que conforman esta patología y muy bien en la imagen de la diapositiva podemos observar en el número uno parte superior izquierda donde inicia el ciclo en el cual aquí ustedes pueden observar un triatomino infectado con el estadio de tipo mastigote metacíclico en el cual pues esta es la forma infectiva natural entonces el triatomino pues va a buscar su alimento recuerden que son hematófagos es decir se van a alimentar de sangre y en este caso se encuentra pues con los humanos ¿no? y durante el proceso de alimentación tiende a repletarse acuérdense que Darwin hablaba de que parecían unas pequeñas unitas se llenan de sangre lo que ocasiona en el triatomino el reflejo de defecar y es justo ahí en esas heces donde va el parásito tripanosoma cruz posteriormente el parásito ingresa al organismo a través de diferentes vías ya sea por el sitio de la picadura además de que la saliva del triatomino pues después de un de un tiempo genera comezón lo que ocasiona que pues nos rasquemos y pues el parásito pueda autoinocularse al organismo también es posible que el parásito ingrese al organismo por la conjuntiva ocular acuérdense del sitio de Romaña o también por la vía oral una vez que vamos en el número 2 una vez que el parásito ha ingresado al organismo puede infectar a todo tipo de células nucleadas y dentro de estas células el parásito se va a transformar en su estadio de amastigote que es la forma replicativa dentro de los primeros mamíferos es decir dentro de los humanos en este caso pasamos al número 4 y una vez que el parásito ha terminado de dividirse dentro de la célula pasa a su estadio de tripomastigote sanguíneo los cuales una vez que ya llegaron a cierto punto van a romper la célula y van a salir al espacio extracelular estos estos tripomastigotes sanguíneos pueden seguir dos caminos infectar otras células y tejidos adyacentes o abrirse paso a la circulación sanguínea para continuar con el ciclo de vida entonces continuando con con el ciclo pues una vez que el parásito se encuentra circulando en la sangre podemos observar que llega otro triatomino este triatomino se alimenta de la persona infectada y de esta forma el triatomino va a adquirir a los tripomastigotes sanguíneos que se encuentran circulando en la sangre estos tripomastigotes sanguíneos dentro del triatomino se van a transformar en epimastigotes que es la forma replicativa pero en el vector en la chincha entonces estos epimastigotes se van a dividir en el intestino medio del triatomino y posteriormente van a migrar a la parte posterior en donde se van a transformar en tripomastigotes metacíclicos para continuar el ciclo de vida de tripanosomacros ok aquí se muestran unas imágenes en las cuales ustedes pueden observar micrografías de cómo se vería este proceso en la parte superior izquierda se muestran una tensión de los tripomastigotes metacíclicos es decir esta es una tensión de las heces del triatomino en la en la parte superior derecha se observa un nido de amastigotes en el tejido cardíaco todos estos puntitos redontitos son los amastigotes entonces aunque ustedes los pueden ver redondeados y pareciera que no presentan flagelo cuando se han hecho estudios de microscopía electrónica se alcanza a ver que tiene un pequeño flagelo pero se encuentra por decirlo de una manera invaginado pero sí tiene un pequeño flagelo ahí aquí se muestra una inmunofluorescencia bueno en este caso no es inmunofluorescencia son parásitos transfectados con la proteína verde fluorescente y ustedes pueden observar cómo se encuentran agrupados dentro de la célula este esto que se encuentra aquí es el núcleo de la célula y todos los que se encuentran en color verde son los amastigotes pueden observar también pequeños puntos de color azul que es el DNA del parásito generalmente se puede observar el simicoplasma y aquí es lo que observó Darwin en la sangre de Darwin estoy traumando con Darwin es lo que observó Carlos Chagas en la sangre de de Berenice son dos tripomastigotes sanguíneos aquí ustedes pueden observar a los eritrocitos y al parásito ahí nadando en la sangre posteriormente pues una vez que lo adquiere el triatomino pueden observar la forma de epimastigote que estos tienen una forma muy característica fusiforme y pues eso da continuidad al ciclo de vida de trepanosoma cruz ahora bien ya hablamos un poco de la historia ya hablamos de las características de la enfermedad pero pues nos falta hablar también hablamos un poquito del parásito pero pues nos falta hablar de los protagonistas de esta plática que son los triatominos entonces lo primero que hay que conocer de los triatominos pues es su taxonomía entonces comencemos por su clasificación taxonómica aquí ustedes pueden observar que los triatominos forman parte del filo de los artrópodos que dicho sea de paso pues conforman el filo es uno de los filos más numerosos y también más diversos dentro del reino de animales este filo pues incluye animales tanto invertebrados que poseen exoesqueleto supuesto apéndices articulados por ejemplo como los insectos los arácnidos también los crustáceos y otros en este caso pertenecen a la los triatominos pertenecen a la clase insecta cuya característica principal es que por lo general pues van a presentar un par de antenas dos pares de alas y tres pares de palas así mismo los triatominos forman parte del orden emiter podemos ver algunas de las características de los integrantes del orden emiter son por ejemplo que poseen un aparato vocal ¿se acuerdan de la probóside que extendía para alimentarse los marineros ahí en el barco de alguien? bueno pues a ese aparato vocal se llama probóside está adaptado pues puede estar adaptado para alimentarse tanto de plantas insectos así como para succionar sangre también tienen antenas estas pueden ser rectas con cuatro o cinco segmentos dos pares de alas en la parte superior del abdomen y de estas alas el primer par el primer par de alas posee una región proximal que se encuentra esclerotizado ahorita lo vamos a ver en una fotografía bueno continuando con el orden taxonómico los triatominos forman parte de la familia redubide dentro de los cuales es importante distinguir a los principales redubidos ¿a qué me refiero? bueno que dentro de esta familia tenemos tres tipos principales los que se alimentan de plantas que están marcados en la imagen con la letra A en los cuales pues se observa una proboscide recta aproximadamente de cuatro segmentos y es mucho más larga que el largo total de su cabeza o sea ustedes pueden observar el tamaño de su cabeza y vean hasta dónde llega la proboscide entonces mucho ojo porque esto es esto va a poder permitir identificar qué tipo de redubido se trata porque muchas de las veces pues la mayoría de las personas se fijas en los colores pero no hay que fijarnos en otras características como por ejemplo esta ustedes pueden observar el largo de la proboscide que casi sobre que pasa y sobre sobrepasa el tórax e incluso podría decirse que llega hasta el abdomen en la imagen B podemos observar a las chinches en este caso serían las entomófagas que se alimentan de otros insectos por lo tanto su proboscide como se puede observar está formada por tres segmentos y en este caso es un poco más gruesa que la de las que se alimentan de plantas esto ¿por qué? pues porque necesitan penetrar el exoesqueleto de otros insectos también es un poco más largo que el largo de su cabeza pero pues vean que es más corta que en el caso de las fitófagas y pues es curva y gruesa acuérdense y en la imagen están las que nos interesan en este caso son las chinches hematófagas o los redúbidos hematófagos que ustedes pueden ver son las de interés médico y estas poseen una proboscide dividida en tres segmentos y esta proboscide o su aparato bucal es recta y tiene casi el largo de su cabeza aquí pueden ver la proboscide de cada uno de los redúbidos y pues si ustedes les muestran unas imágenes como las que vamos a ver más adelante ustedes ya ahora podrían ser capaces de saber si al menos es fitófago entomófago o hematófago qué especie y qué género sepa y bien continuando con la taxonomía llegamos finalmente a la subfamilia triatómine que son las que nos interesan en esta biótica bien en esta diapositiva se muestra el ciclo biológico completo de triatoma palidipenis bueno aquí es triatoma palidipenis pero después fue clasificada como mecus palidipenis y nuevamente fue reclasificada como triatoma palidipenis estos triatóminos pues son insectos hemimetáboros esto qué quiere decir que presentan una metamorfosis incompleta otro de los nombres que también con el que también nos pueden encontrar este tipo de metamorfosis es el parometabolismo pero no creemos en detalle en eso esto por qué porque pues no presentan la etapa de pupa e incluye únicamente tres fases que son como lo pueden observar en la fotografía pues el huevo las ninfas y el limago o adulto ok entonces en la imagen A se pueden observar los huevos que generalmente son blancos aunque mucho ojo esto va a depender de la especie y puede variar tanto en forma como en tamaño una vez los huevos eclosionan el triatomino va a cursar por cinco estadios ninfales que en la imagen son de B a G antes de llegar al estadio de adulto como se puede observar ninguno de los estadios ninfales presenta alas y además sus órganos sexuales aún son inmaduros entonces en estas etapas ninfales no pueden poner huevos y se acuerdan de que Darwin dijo que no tenía alas pues lo más probable es que lo que le estuvo el triatomino que estuviera en su cara fuera una ninfa bien finalmente el triatomino va a alcanzar su su etapa de adulto en donde por lo general las hembras van a ser más grandes que los machos y se pueden diferenciar de las hembras debido a que se pueden diferenciar machos y hembras debido a que las hembras presentan una pequeña protuberancia en esta parte donde se observa el círculo que es parte de su aparato opositor y en los machos en la letra I no se muestra esta protuberancia entonces así ustedes podrían distinguir a machos y hembras ahora aquí también se muestran algunas otras características de los triatóminos que conforman el cuerpo de los triatóminos como por ejemplo las antenas la cabeza el ojo compuesto el pronoto el corio los semielitros el conexivo que pues es toda esta parte la que generalmente es a la que le prestan más atención y a los colores que tienen pero acuérdense no se vayan con la pinta de solo ver los colores vean otras características como por ejemplo la probosis de que estábamos platicando creo que alguien escribió en el chat ah no bien entonces ahora que ya sabemos cómo identificar a los triatóminos pues vamos a hablar de los tres géneros de importancia epidemiológica que ustedes pueden observar en la diapositiva de izquierda a derecha en la diapositiva tenemos al género ronios y cómo podemos identificarlo bueno pues se puede observar que en comparación con los otros dos géneros este tiene una cabeza pues bastante más larga en comparación con los otros géneros y por lo tanto la distancia anteno ocular es decir la distancia que va del tubérculo antenífero a la cabeza aquí lo pueden observar en las diferentes flechas de color morado es mayor en el caso del género triatoma esta es una distancia anteno ocular intermedia comparada contra ronios y contra pastrongilus y finalmente el género pastrongilus es el que presenta la distancia anteno ocular más corta en comparación con triatoma y con ronios ok entonces ya podrían identificar si el redúbido es hematófago entomófago o fitófago también ya podrían identificar si supieron que era hematófago pues tal vez si se trata de alguna de las de las especies perdón de los géneros de importancia epidemiológica ahora bien con respecto a la distribución mundial de los triatominos estos insectos se han reportado en cuatro continentes como ustedes lo pueden observar en el mapa podemos ver en color verde donde se encuentra cada uno de estos géneros por ejemplo aquí en el color anaranjado indica la presencia del género triatoma y lincolsteus en esta región la India el color azul únicamente se ha reportado la especie triatoma todas estas regiones en azul se ha reportado la especie triatoma mucho ojo porque también hay estudios recientes donde muestran al género triatoma en otras en otros países de África que no se marcan en este mapa y todo el color verde en el continente americano y parte sur de los Estados Unidos se encuentran una gran cantidad de de géneros de de triatominos entonces necesitábamos ir hablando más acerca de eso bien con respecto a la ecuepidemiología de la enfermedad de Chagas en el continente americano en la imagen que estamos observando se muestran algunas de las especies de mayor importancia en salud pública porque como se puede decir que una especie es de mayor importancia o no en salud pública bueno pues esto se basa en especies que son conocidas por tener hábitos intradomiciliarios es decir que se encuentran dentro de la vivienda de las personas pues si se encuentran dentro de las viviendas esto implica una mayor posibilidad de contacto y por ende un mayor riesgo de infección a las personas que ahí habitan y pues con la finalidad de implementar estrategias para el control vectorial pues diversos países particularmente en Sudamérica aplicaron iniciativas de control vectorial aquí las podemos ver en diferentes colores estas iniciativas pues son particularmente en Sudamérica y pues se enfocaban principalmente se enfocan principalmente en interrumpir la transmisión vectorial y en el análisis de unidades de sangre en los bancos de sangre para revisar que no se transmitiera tripanosoma cruci por la vía de transmisión sanguínea ¿sale? entonces aquí podemos observar diferentes características pero quiero llamar su atención a esos pequeños circulitos en color verde rojo y amarillo el color verde hace referencia a estudios en los cuales se detectó la presencia de triatominos que son sensibles al rociado con insecticidas pero el color amarillo hace referencia a triatominos que son resistentes a los insecticidas y el color rojo hace referencia a triatominos que son muy resistentes a los insecticidas eso quiere decir que aunque las iniciativas sudamericanas han funcionado muy bien también ya con el rociado de insecticidas y otras y otras estrategias que han utilizado estas estrategias también ya están generando que los triatominos pues se vuelvan resistentes entonces hay que empezar a desarrollar nuevas estrategias o alternativas nuevas para el control vectorial que es la principal vía de transmisión en nuestro continente con respecto a la situación en México se ha reportado la presencia de 33 especies de triatominos divididos en 8 géneros siendo el género triatoma pues el más diverso y pues más ampliamente distribuido como ustedes lo pueden observar en el mapa de la República Mexicana este mapa pues el de la izquierda muestra la distribución de estos triatominos y pues prácticamente se encuentran distribuidos en todos los estados a las especies ya descritas pues ahora súmenle otras dos que son triatoma huehuetenanquensis descrita por el grupo de la doctora Lima Cordón y pues colaboradores en Guatemala fue descrita por primera vez posteriormente ya fue localizada en áreas urbanas de nuestro país por los investigadores del grupo de Espinosa González y colaboradores y además súmenle otra especie que al parecer fue introducida en México por transporte pasivo este fue un reporte de este año precisamente del grupo del doctor Martínez Hernández en el cual identificaron a triatoma infestan que se acuerdan de la chiche que trataba de picar a Charles Darwin y de la que se encuentra en Sudamérica pues bueno esa ya se encuentra también en nuestro país el reporte es de este año ahora el mapa de la derecha muestra la distribución de las personas infectadas por tipanosoma cruzi en nuestro país pero esto es hasta el año 2006 y como pueden observar la mayoría de los reportes son principalmente en la parte sur del territorio nacional pueden observar como la mayoría de los reportes son en la parte sur y bueno en la parte de central pues encontramos a Guadalajara pero toda la parte norte pues no el mapa no nos marca ninguno en caso pero esto no significa pues que no haya infectados en esas regiones lo que significa es que no hay reportes de infectados en esas regiones que es muy diferente entonces ojo con esos detalles bueno cuando se combinan los diferentes elementos que conforman a la enfermedad de Chagas los triatóminos el parásito y los humanos se generan escenarios epidemiológicos en este caso a estos escenarios se le conoce como ciclos epidemiológicos y tenemos tres que son el ciclo doméstico o intradomicidio o intradomicidio o intradomiciliario es decir cuando el triatomino se encuentra dentro de la vivienda tenemos el ciclo peridoméstico cuando el triatomino se encuentra alrededor de la vivienda afuera de la vivienda y tenemos el ciclo selvático o silvestre cuando el triatomino se encuentra lejos de la vivienda ¿ok? entonces cada uno de estos ciclos pues tiene a sus elementos que lo conforman en este caso pues si está dentro del domicilio van a ser vamos a ser los humanos los que estemos en ese ciclo si estamos en el periodomicidio van a ser todos nuestros animales perro, gato si tenemos animales de coral y también nosotros solo en el ambiente silvestre no en teoría no estaría inmerso el ser humano bien y si estos ciclos se generan por la transmisión vectorial pues entonces es importante conocer algunos de los aspectos por ejemplo que los triatominos toman en cuenta al momento de buscar su fuente de alimentación al conjunto de estos elementos se le conoce como integración multimodal como se observa en la diapositiva y los podemos dividir en dos en los estímulos externos y los estímulos internos a los estímulos internos es decir a lo que motiva al triatomino a mantenerse vivo y preservar su especie pues se le llama motivación los estímulos externos son básicamente las señales que los triatominos son capaces de detectar directamente de su fuente de alimentación o del ambiente los cuales le van a indicar la presencia o ausencia de su hospedero con respecto a los olores pues los triatominos son capaces de detectar pequeñas concentraciones de ácidos grasos que liberamos por la piel ácido láctico pequeñas concentraciones de amonio presentes en la orina de algunos animales son capaces de detectar muchas moléculas presentes en el aire y que le van a indicar en dónde se encuentra su hospedero o su fuente de alimentación y además el estímulo del olor es uno de los más importantes para la búsqueda de quién pues de su pareja ya que los triatominos pues utilizan a las feromonas para poder encontrar a su pareja y en este caso pues aparearse y preservar su especie dentro de los insectos esto es muy interesante en los insectos hematófagos se ha descrito que sólo los triatominos pueden percibir la radiación intraloja emitida por por sus hospederos en este caso podríamos ser los humanos ¿se acuerdan? o imagino que la mayoría conoce la película de depredador pues así mero ven y pues son capaces de detectar también aparte del del calor de todos los estímulos en el aire que observamos pues pueden detectar el CO2 y además pueden detectar las corrientes de aire caliente pero no no hay que irnos con la tinta de que si el aire caliente los puede distraer porque si estamos hablando que pueden detectar la en el espectro infrarrojo pues no importa si ellos si hay una fuente de calor y nosotros estamos del otro lado ellos van a ser capaces de poder verlos entonces no se puede no nos podemos ocultar de los cetamunos ¿ok? y finalmente tenemos a la motivación pues ¿qué motivación pueden tener los cetamunos? pues preservar su especie es la principal motivación reproducirse conseguir alimento cambiar de estadio para poder desarrollarse y posteriormente pues en el caso de las hembras poner huevos y pues todo esto regulado por el ciclo circadiano y además entre más contactos tenga un teatomino con su hospedero pues también va a generar que este teatomino pues aprenda tenga más experiencia y sepa cómo conseguir su fuente alimenticia pues de una forma más práctica y ya que estamos hablando de las fuentes de alimentación en un trabajo que publicamos el año pasado pues agrupamos a las principales hospederos de algunas de las especies de teatominos de importancia epidemiológica y notamos que en la mayoría de los reportes sobre fuentes de alimentación se detectó la presencia principalmente de humanos aquí ustedes pueden observar en la gráfica pero eso no significa que los teatominos prefieran alimentarse de los humanos no bueno no que se sepa sino lo que está pasando es que como la mayoría de los estudios se realizan en el ambiente doméstico y periodoméstico pues lo más lógico es que se encuentre pues sangre de humanos ahí porque también como pueden observar en la misma gráfica se encontró la sangre de humanos perros aves mezclas entre perros aves humanos es decir todo lo que se encuentra en el domicilio y peridomicilio y la menor cantidad de los estudios pues se enfocan en el ambiente silvestre en el cual por lo regular se encuentran pues animales silvestres por ejemplo ratas ratones los teatominos incluso se pueden alimentar de anfibios entonces en el estrés alimenticio también se ha visto que los teatominos se pueden alimentar de otros insectos recuerden que desde el punto de vista evolutivo pues primero fueron los los pitófagos posteriormente fueron los los entomófagos y finalmente los entomófagos entonces dado la necesidad ellos podrían alimentarse de otros insectos se ha demostrado que se pueden alimentar de cucarachas en general de otros insectos y además en un estudio también demostraron que cuando estaban con mucha mucha hambre podían alimentarse de frutas en este caso hicieron experimentos con tomates tomates cherry y vieron que el teatomino pues podía alimentarse de estos tomates ahora esto no significa que porque se alimentan de eso van a poder continuar su ciclo de vida no lo hacen para poder aguantar un poco más hasta que encuentren sangre pero son hematófagos estrictos y necesitan la sangre las proteínas que se encuentran en la sangre para poder pasar de un estadio a otro estadio hasta llegar adulto y para que las hembras puedan poner sus huevos entonces así mismo y pues como vimos en el mapa de la distribución pues los teatominos al contrario de estar siendo eliminados con los insecticidas pues se están volviendo resistentes e incluso nuevas especies pues pueden colonizar pues hábitats nuevos o en los cuales ya habían sido desplazados y reinvestar por ejemplo una de las especies más importantes desde el punto de vista epidemiológico pues es Rodmius prolixus que particularmente se encuentra distribuida en la parte de Sudamérica y pues se consideraba erradicada de México sin embargo en el año 2019 nuestro grupo pues reportó la presencia de esta especie en el estado de Oaxaca se había reportado anteriormente su presencia en Chiapas pero pues como señala este estudio que se muestra en el lado izquierdo desde el 2010 que no se reportaba su presencia pero nueve años después en el 2019 encontramos pues unas colonias de 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 Rodmius prolixus solo que a diferencia de de su hábitat natural en el cual se encuentran en palmeras aquí se ve una palmera pero básicamente las encontramos en los árboles ficus entre las cortezas de los árboles ficus que estaban cerca de los de los de las casas de los viviendos de las personas entonces pues es importante este aspecto porque nos habla de cómo los triatominos dada la necesidad se adaptan y son capaces de adaptarse a las condiciones que que nosotros los humanos pues les generamos al al expandir nuestra ciudad además de las reinfestaciones por triatominos silvestres también tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de que haya nuevas especies y que de y que estas especies probablemente sean crípticas una especie críptica pues es una especie que es muy parecida morfológicamente a otra y que por medios morfológicos pues sería muy difícil distinguir por ejemplo así a ojo de las siguientes fotografías que ustedes están observando ustedes dirían que es la misma especie o que ahí haya una especie diferente a ver alguien que quiera participar qué opinan es la misma especie o ustedes cuántas especies alguien que diga no yo veo una dos tres especies diferentes nadie bueno pues así a ojo y si me apuran hay claramente una especie diferente al menos una en color la que ustedes están observando ahí en en color negrito dirían así sin saber nada de nada que es una especie diferente aunque de acuerdo con las claves morfológicas para identificación de los hidatóminos las cuatro especies que ustedes observan en esta en esta fotografía son la misma especie así morfológicamente son la misma especie entonces en este en este trabajo nuestro grupo analizó diferentes características morfológicas además del color encontró diferencias significativas que hacían sospechar que probablemente había más de una especie por lo tanto pues para corroborar esta información pues se realizó una serie de análisis genéticos para comprobar las observaciones morfológicas y claramente en los diferentes enfoques que se utilizaron y que se observan en la diapositiva pues se muestra la presencia de cinco grupos bien diferenciados ustedes los pueden observar aquí en diferentes colores y cómo se mantienen en los diferentes enfoques que utilizamos entonces aunque hace falta más estudios para que podamos decir si que cuáles de estas son una especie nueva pues sí estos estos hallazgos sugieren la presencia de al menos al menos otras tres especies de otras especies que están conviviendo con teatoma mexicana y bueno pasando a otro tema pues también por definición los teatominos son ectoparásitos es decir se alimentan de un hospedero alimentándose de su sangre y como ya dijimos pues este proceso de alimentarse de su sangre ha sido un proceso que ha llevado millones de años para que se pueda adaptar perfectamente a sus hospederos entonces si ustedes se han cortado o han sacado sangre durante sus prácticas pues pueden observar fácilmente la sangre se va a coagular entonces los teatominos durante todo este proceso evolutivo han desarrollado en su saliva proteínas que evitan que la persona sienta dolor porque pues si siente dolor nos vamos a mover vamos a aplastar la osteotomina evita que la sangre se coagule proteínas que eviten que la sangre se coagule y en general proteínas que inhiben la inflamación mientras se encuentran en contacto con el hospedero entonces todas estas características de las proteínas que se encuentran en la saliva de los teatóminos pues se sabe que son muy especializadas y que pues hasta este punto han sido poco abordadas desde el punto de vista de la biotecnología y de la biomedicina en este sentido y como se puede observar en la diapositiva los estudios más recientes utilizados a la fecha como se puede observar en el análisis de los sialotranscriptomas y sialoproteomas con sialo estamos hablando o con sialómicas estamos hablando de el estudio de la saliva entonces aquí estamos hablando de transcriptómica y proteómica de la saliva de los teatóminos que es lo que se ha encontrado pues por ejemplo que muchas de las proteínas detectadas tienen actividad como vasodidratadores antiplaquetarios también anticoagulantes y también encontramos algunos que son inmunomoduladores ustedes ahí pueden observar esto es solo un ejemplo porque la cascada es mucho más grande pero en la imagen que se muestra en la diapositiva se puede ver algunas de las proteínas identificadas en los teatóminos y el efecto que ejercen sobre las moléculas en este caso de los pederos por ejemplo si pueden observar se puede ver en color bueno para mí es rojo un rojo claro aquí es que intervienen como agentes antiinflamatorios se puede observar a la triabina y a la rovinina que regulan negativamente a la trombina aquí lo pueden observar regulan negativamente a la trombina y pues la trombina es importante para la agregación plaquetaria lo mismo que la desintegrina que actúa inhibiendo la agregación plaquetaria y pues también en color morado se muestra la nitroporina y la dipetalodipina como podrán observar esos nombres un poco raros por ejemplo en el caso de la rodinina pues la descubrieron en ronios prolixos la dipetalodipina pues en dipetalogaster máximus y así generalmente utilizan una parte del nombre del teatómino para nombrar a estas proteínas entonces en el caso de la dipetalodipina podemos observar que regula negativamente la vasoconstricción aquí se puede observar en color moradito y pues existen también las metal detectaron también las metalopropiasas que regulan también la cascada de coagulación y un montón más de proteínas como lo observamos en la diapositiva anterior que tienen actividades fisiológicas por lo tanto este sería el aspecto biomédico o biotecnológico de los teatóminos además y bueno ya que estamos hablando de cómo podemos utilizar a los teatóminos para nuestro beneficio estos insectos que son muy interesantes se han utilizado para la detección de personas infectadas con el parásito tripanosoma cruzi utilizando una técnica que se llama senodiagnóstico esta técnica pues se acuerdan de Emil Brom fue descubierta por Emil Brom el que descubrió cómo se transmitía el tripanosoma cruzi a través de las heces bueno él estandarizó esta técnica y es considerada uno de los métodos parasitológicos más sensibles y por supuesto específicos para detectar al parásito tripanosoma cruzi pero cómo se realiza este proceso bueno pues primero se necesitan triatóminos libres de infección es decir que no estén parasitados con nada criados en el laboratorio pues los cuales serán utilizados como medio de cultivo vivo ahorita vamos a ver por qué primero se van a preparar lotes o sea unos botecitos de 5 a 7 triatóminos dentro del bote y en lugar de taparlos con una taparrosca vamos a utilizar gasa o alguna malla a modo de tapa que permita que los triatóminos puedan sacar su proboscide por ahí para alimentarse posteriormente estos botecitos son colocados en el antebrazo como aquí ustedes pueden observar en este niño tiene un bote en el antebrazo entonces una vez que son puestos en el antebrazo de la persona que se sospecha que está infectada con tripanosoma cruzi los triatóminos se van a alimentar y posteriormente pasado aproximadamente 15, 20 días pues esos triatóminos van a ser revisados bueno particularmente las heces de esos triatóminos se va a revisar al microscopio y si ustedes encuentran parásitos en esas heces significa que la persona está infectada sin lugar a dudas además de que esta técnica pues permite el aislamiento de los parásitos de esas heces para pues su posterior estudio y pues analizar cuáles serían las características de las cepas circulantes de la zona en la cual se detectó ese aislado aquí ustedes pueden ver algo que vimos en la fase aguda de la enfermedad que era el signo de Rumania entonces pues ese ya es un signo que nos estaría indicando que esta persona este niño probablemente está infectado con el parásito entonces aquí están haciendo su seno diagnóstico y ya para terminar hasta este punto pues ya sabemos que los triatóminos transmiten el parásito tripanosoma cruzi pero durante la plática alguien en el transcurso se ha preguntado si son capaces de transmitir otro microorganismo o solo transmiten tripanosoma cruzi entonces pues es una pregunta interesante ¿no? ¿qué tal que pueden transmitir otros parásitos otras bacterias otros virus? pues ven hay un trabajo que habla sobre esto y la respuesta pues sería que sí sí pueden transmitir a otros organismos vamos de derecha a izquierda en la imagen entonces vamos con los que se transmiten por la saliva y después por las heces entonces vamos con tripanosoma rangel el cual pues es otro tripanosomático que lo encontraron o el reporte se hizo en Rodneyus prolixus en este caso la infección es de tipo inoculativa es decir el parásito el parásito se va a transmitir por la picadura a través de la saliva por supuesto y bueno este tripanosomático tripanosoma rangel aunque es capaz de infectar a los humanos o a los hospederos vertebrados no se ha reportado que genere ninguna patología curiosamente entonces si los infectan pero no se ha reportado que genere ningún signo o síntoma en las personas inmunocompetentes no hay reportes de que sucede en personas en las cuales su sistema inmune está inmunocomprometido que yo haya encontrado también se ha estudiado las bacterias por ejemplo se ha visto que las bacterias del género Bartonella están presentes en algunos otros vectores de parásitos por ejemplo en los mosquitos del género Luxomia entonces pues también se sospecha que los triatóminos sean capaces de transmitir Bartonella ¿por qué? porque en estudios sobre la microbiota de los triatóminos se descubrió que un triatomino silvestre que si no recuerdo mal era Heratirus Mucronatus si no recuerdo mal se detectó que estaba presente esta bacteria entonces la capacidad que tienen los triatóminos para transmitir esta bacteria no ha sido evaluada pero sí se sabe que está presente en los triatóminos y con respecto a los microorganismos que los triatóminos son capaces de transmitir en las heces pues ya saben Tripanosoma cruzi sin duda si ya lo conocen pero en el caso en este caso también hablan sobre Serratia marcesens pues la cual se ha reportado en el intestino igual de Rodnius prolixus que es uno de los modelos más estudiados de triatóminos pero sin embargo pues lo que no se ha reportado es que sea transmitida a algunos pederos entonces se sabe que está y se han visto las asociaciones que tiene con Tipanosoma cruzi pero no se ha visto que esta pueda ser transmitida por la vía vectorial a los hospederos vertebrados también se estudió micobacterio depré pero pues tampoco se encontró que los triatóminos sean capaces de transmitirla para el caso del virus de la inmunodeficiencia humana VIH y para la hepatitis B pues se hicieron estudios utilizando el senodiagnóstico ya saben pusieron a triatóminos a alimentarse de personas infectadas con estos virus para analizar si los triatóminos se quedaban infectados posterior a la infección y notaron que aunque detectaban los antígenos posteriormente pues con el paso de los días de las semanas y de los meses iba desapareciendo es decir no se quedaba presente ninguno de estos dos virus dentro del triatomino y además aunque ahí no lo menciona en la diapositiva también hay otro virus que se ha estudiado que es el triatoma virus como su nombre lo indica es un virus que se ha encontrado exclusivamente bueno se había encontrado exclusivamente en los triatóminos y que los afecta de forma que dejan de comer pierden la movilidad de sus patas pierden el interés en apararse entonces se ha visto que a los triatóminos los afecta en gran medida y además que en los triatóminos presenta una mayor prevalencia incluso que el tripanosoma cruzi por lo tanto si era más prevalente que el tripanosoma cruzi y se transmite por las heces pues se preguntaron si este virus también era capaz de ser transmitido a los humanos y la respuesta es que sí ¿por qué? porque detectaron la presencia de anticuerpos anti estos anti este virus en humanos pero afortunadamente este virus no se replica dentro de las células de los humanos entonces hasta el momento pues estos son estos son algunos de los de los microorganismos que son transmitidos o no por los triatóminos y bueno pues llegados hasta este punto que es el final de la presentación que no me gustaría terminar esta presentación sin aprovechar que pues también vamos a estar en youtube y me gustaría invitar a las personas que vean este video y como dicen los youtubers pues dejen su manita para arriba suscríbanse denle a la campanita para que lleguen más notificaciones cuando haya pláticas de la asociación médica estudiantil por mi técnica y muchas gracias por su atención muchas gracias no al contrario bueno a toda nuestra audiencia les agradecemos por el interés y por acompañarnos les recordamos que pueden agregar sus preguntas al chat de zoom y de youtube también pueden levantar la mano les asignaremos la palabra o pueden encender su micrófono creo que alguien está hablando pero se cortó ¿dudas, preguntas? ¿comentarios? ok parece que no tenemos preguntas doctor bien bien ok oye yo sí tengo una duda pero dame un dame un minuto ¿vale? claro que sí perdón listo una disculpa este mi duda es el por qué o sea ¿por qué solamente cuando se contagian las personas durante las me acuerdo que son dos semanas primeras en que se contagia se puede detectar o sea ¿a qué se debe de que no haya pruebas que lo detecten? por ejemplo el VIH cuando se contagian pues sí hay síntomas y demás y aunque hayan pasado pues años lo pueden detectar en cambio este no este solamente me acuerdo que se detecta hasta la fase crónica ¿no? ¿por qué? sí buena pregunta este parásito sí puede ser detectado durante cualquiera de las fases el problema es que la fase aguda pasa desapercibida porque a veces incluso no puedes presentar síntomas entonces no presentas síntomas o si solo presentas fiebre pues no vas al médico incluso cuando uno tiene fiebre va a la farmacia a comprarse un paracetamol o una aspirina como se te quita como se te quita después entonces sepa pasó desapercibido pero el parásito ahí sigue ¿por qué después ya no se ve en sangre? bueno porque pues el parásito al inicio pues lo vamos a ver durante la fase aguda en sangre pero si recordamos el ciclo de vida recordemos que también hay fase intracelular entonces durante la fase crónica este parásito ya deja de estar en la sangre y pasa a su adentro de las células entonces ya no lo podemos ver en el torrente sanguíneo por eso es que durante la fase crónica para hacer el diagnóstico de las personas se utiliza técnicas inmunológicas o moleculares en este caso las que recomienda la Organización Mundial de la Salud pues son ELISA también hay pruebas rápidas como las de embarazo pero pues no son muy confiables hasta el momento pues se recomienda más otras técnicas como la ELISA inmunosubresencia PCR también PCR pero más las inmunológicas lo que se recomienda también es hacerse dos pruebas o sea si alguien sale positivo en una por ejemplo en una ELISA se recomienda hacer otra prueba por otro principio diferente para confirmar porque uno de los problemas de esta enfermedad de tipanosoma cruzi es el diagnóstico precisamente hay muchos grupos trabajando en mejorar el diagnóstico de esta enfermedad pero sí se puede detectar sobre cualquier etapa de hecho la mayoría de las detecciones de tipanosoma cruzi son cuando alguien va a donar sangre es decir no sé mi familia necesita o mi amigo necesita sangre voy a que me hagan mi tamiz para ver que pueda donar y es ahí donde se dan cuenta no es porque estén enfermos la mayoría se detectan por casualidad es decir que en ese mapita donde vimos que había personas infectadas lo más probable es que haya un montón más pero como no presentan signos o síntomas pues se mantienen en esa fase hasta que por alguna razón se inmunosuprimen se ponen tristes porque los dejan anolio porque no reprobaron la materia entonces entonces es por eso que ya no se ven en sangre y pues que sí hay forma de detectarlo en cualquiera de las etapas ok bueno muchas gracias no al contrario muchas gracias muchas gracias doctor un gusto las preguntas dudas negativo ¿tú Jimena? ok al parecer no tenemos preguntas pero tenemos felicitaciones de Nancy Rivas José Miguel Padilla Valdés en YouTube muchas gracias pero es trampa porque son del equipo yo trabajo con ellos hola bueno pues muchas gracias a todos por asistir a esta reunión les recordamos que para obtener su constancia de la asociación médica estudiantil politécnica deberán de responder los formularios que les hemos enviado uno que corresponde a la pre-evaluación uno que solicita la MEP para registrar su asistencia recuerden que en este deben de agregar una captura de pantalla y el último que es un formulario de evaluación los tres son muy breves así que por favor les pedimos que los rellenen bueno pues muchas gracias doctor por compartir su tiempo y su experiencia con nosotros realmente ha sido una charla muy interesante esperamos poder colaborar con usted en futuros proyectos de la MEP y también los que tengamos con la Escuela Nacional de Medicina y Homepatía muchas gracias a todos gracias por la invitación y estamos para servir a todos nuestros asistentes muchas gracias por acompañarnos nos vemos en las siguientes transmisiones hasta luego muchas gracias muchas gracias gracias